Prendido en la garganta como grito chayero Me vienen las nostalgias desperezando el pecho Infancia bailarina de barrio Los Dorados Tanto juntar poleo, me perfumé las manos De niño vendí lunas, gusto a grasa y jarilla Y soles chiquititos ahogados en almíbar Y se cerca el dorcito, sombrita derramada Mi voz va por la noche eterna enamorada Mi madre era artesana de guisitos carreros Procuraba ser libre tejiendo zaranderos Fui como flor de junco debajo de la parra Cameleando un destino, sudando una enseñanza De vino y serenata se gestan tus veredas Canción de los humildes, mi vallo independencia Y se cerca el dorcito, sombrita derramada Mi voz va por la noche eterna enamorada Mi voz va por la noche eterna Gracias.